Perfecto muchachos, ustedes dirán Oh, está grabando solo Si, estoy grabando solo por hoy muchachos Porque Pues no se me apetecía grabar Así En plan, solitariamente Que pues tampoco está Para nada mal Necesitamos morir, subimos Y encontramos al revé, perfecto muchachos Que Somos aquí lo mejor conduciendo Me empezaron a seguir en Twitter Si quieren síganme en Twitter muchachos Y comenten Yo agradezco mil y un veces Los comentarios Eso sí, los buenos comentarios, no es como Ahí se va a poner esa tera No, bueno, te yo es lo que diría Pero no Ese tipo de comentarios No los disfruto para nada muchachos Hay que ir teniendo cuidado porque por ahí Atrás suelen Salir Con trincantes Y asesinarnos muchachos Eh, uy, uy Que me estoy lagueando Miren que aquí vamos a cubrirnos de la derecha Uff, le alcancé a disparar Casi le dispara al revé Hay que tener mucho cuidado con dispararla al revé Muchachos, que pena Y yo me Descuidé y empecé a disparar Muy velozmente Pero fue más que todo por Por evitar morir No muchachos, está claro Le mando un número extraño ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola, Jaili? Bien Pregúntame ¿Esta semana? ¿Esta semana? Esta sería por la mañana No, pero es que tengo clase Tengo clase Me queda libre es la tarde Tengo clase de 8 y 40 A 12 estos días O a 3 y 20 Sí No, pero en la mañana Si tengo clase Entonces podría Pero solo un par de horas Y no, no sé Si alcanzaría Solo queda un atacante vivo Si vivo la tarde Si puedo Vale Chao Chao Defensores neutralizados Vencen los atacantes Muchachos, que si vieron Que salen Y hablando por teléfono Que tal nos estaban poniendo cuidado Ay, esto es muy chistoso Casi se me dio cuenta Que nos estaban poniendo cuidado ¿A cuántos maté a 3? O sea Esto no pasa jamás No pasa No pasa más No pasa nunca No pasa nunca Que, que Saje El día Y yo dije No, dales Porque pues tenía clase ¿No? Bueno, pues escuchar Así que Pues nada Muchachos Puse atención Una llamada Mientras que estaba Matando a 3 De los enemigos O sea Esto es Esto merece un like Esto merece un Fucking Like Like ¿Sabes? Like Y aquí Y aquí no tengo Ah, sí Tengo para cerrar Sí, tengo para cerrar ¿Ven que me detectaron? Vamos a cerrar esto rápidamente Y Bueno, ya el compañero puso Parece que están en la marihuana ¿No? Bueno, que estos son Eucaliptos Muchachos Eucaliptos ¿De dónde me estaba marcando Ese tipo? No tengo La más mínima idea Pero No me agradó En lo absoluto Estoy tratando de ver Si podría estar por ahí El bicho Pero Parece que no Muchachos Increíble O sea Debo admitir que eso Me gustó El resto Pude conversar Y mantener Pues También Mi atención en el juego Que Eso no es para nada fácil Muchachos Hay que decir Desde el final Me dijeron que iban a ver Si Si podían Gestionar Que se pudieran Editar por la tarde Para yo Poderles ayudar A mis compañeros De la universidad Muchachos No me perdí Ni un detalle De la conversación Natia 3 Esto es Esto es otro ¿Eh? Muchachos Vamos a Esperar Realmente Venga por acá Nuestro Enemigo Nos lo ventilamos Y nos agachamos Muchachos Perfecto Perfecto Venimos acá Nos cubrimos La derecha Con este Con este coso No sé cómo se llama Gabinete Bueno no importa Entonces madre Y No tenemos la espera ¿No? Es el que por allí Viene alguien Si lo así Pues lo mataremos Bien Que podrían ir Por acá Que no morí De chimba Muchachos Esto hay que decirlo Lo acepto No morí De chimba Solo que un enemigo Vivo ¿No? Tratar de De salir De la De la zona Esta Y vamos a esperar Acá al red No lo cargamos Nuestro compañero Está haciendo Lo que pensaba hacer Que era subir Por allí Tratar de matarlo Por detrás Estamos a nada Muchachos Podemos morir O podemos hacerlo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Parcero No sé dónde está Pero muy bien Ah vean Lo que yo les dije Que estaba haciendo el hombre Ahí está Se cargó Al enemigo Así que ahora Continuamos Vamos a ver aquí Bien Perfecto Con esto nos vamos Aunque me gusta más Más usar Ash Pero pues no la Escoyeron primero Y pues No es muy útil Cuando tenemos un Ren Porque podemos Herirlo de gravedad Y perderlo Bueno de gravedad No es sino matarlo En pocas peladas Mata Así que nada Después de Bueno que estamos Acá no la buena partida Muchachos Hay que decir Que vamos a tratar De mantenerlo así Sacar la mejor partida Que hayamos tenido Me verdad lamento Haber contestado La llamada con ustedes Pero pues Cuando es un número Que no Tengo registrado Si lo Y perdón por eso Si lo Si lo contesto Porque puede ser Cualquier cosa Como eso Es que Podría ser Podría ser un crédito Ahí de De colaboraciones Y demás Y que podría estar Muy bien Así que vamos a continuar Por aquí Y Ahí estamos Que estoy encontrando Esta vez al reem Era como si No hubiera mañana Hola Chao Perfecto Vamos a tratar De esconder El droncito Por acá Viene aquí Nadie lo ve Nadie lo siente El TG está presente Perfecto Nos vamos aquí Muchachos Pensé que eso era Pero no es Un ventilador Y continuamos Nosotros por aquí Ustedes dirán ¿Por qué siempre Eso es por la misma parte? No sé Pero escuché Que rompió una ventana Así que voy a Esperar un poco Y voy a tratar De ir con Sutileza De acuerdo De acuerdo Muchachos Se dispararon Desde ahí Para que digan Oh por Dios Está allá Y realmente no Eh Subimos 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 No lo tenemos Solucionado Vamos a cargárnoslo Para decir Que vamos De MVP De MVP Perdón No lo cargamos Perfecto Perfecto Maravilloso Por favor Que haya quedado De MVP Muy buena Muchachos Que buena Partida Que buena Partida Ustedes dirán Que épico Disquieta Delorosa Pero muchachos Perdón Ustedes de pronto dirán Ay no si Yo lo hago siempre Ay no si Esto es normal Pero para mi No fue normal Muchachos Para mi fue Espectacular Y MVP Muchachos Nada que hacer Espero que les haya gustado Hacer ese programa Coméntelo Compártelo Y Suscríbanse Se les agradece Un montón La verdad Espero que les haya gustado Y nos vemos En una próxima ocasión Muchachos Cha 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 Cha